Yo soy la canoera que rema y rema Yo busco para darle cositas buenas Yo salgo del río Silúo y sigo por el San Jorge Mirando de playa en playa todas las huellas que deja azul Me destrico por el Cauca y bajo está el Magdalena Llevo a bocas de ceniza y no encuentro a mi moreno Llevo a bocas de ceniza y no encuentro a mi moreno Playero, playero, playerito ¿De dónde te vas? Playerito ¿A dónde te vas? Playerito Esta pobre canoera me va a matar Esta pobre canoera me va a matar Esta pobre canoera me va a matar Yo soy la canoera que rema y rema, que rema y rema Yo soy la canoera que rema y rema, que rema y rema Están todos los más lindos, mi moreno Lo busco para darle cositas buenas Seré frito por el Cauca y bajo está el Magdalena Llevo a bocas de ceniza y no encuentro a mi moreno Llevo a bocas de ceniza y no encuentro a mi moreno Yo diviso en alta mar, la estoma que deja el barco Seguro que se me lleva el muchachito que quiero tanto Seguro que se me lleva el muchachito que quiero tanto Playero, playero Playerito ¿De dónde te vas? Playerito ¿De esta buena aventura? Playerito ¿De vas a Panamá? Playerito Esta pobre canoera me va a matar La pobre canoera me va a matar La pobre canoera me va a matar La pobre canoera me va a matar